Si señor, vamos a arrepentir otra vez la canción esa porque a ella le gusta, está cumpliendo años, nos dijo antes Alicia, 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 Alicia Alicia, Alicia, yo creo que se vuelva a Alicia Bueno, ¿dónde están los chicharreros? ¿Están muertos ya? Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, mi corazón Levanten las manos, manito Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros de corazón Levanten las manos, manito Chicharreros, chicharreros La verdad que está ya, no se puede tocar una canción más ¿Quieren más, tío, no? Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros, chicharreros Chicharreros, chicharreros, chicharreros 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 A las manos mojándola A tus sonidos A tus sonidos A una palmanita A una palmanita A una palmanita Nos vamos Vamos a bañar Seguimos con Pablo y adelante la mano a Patria Y manejados de pasarelas que estamos viendo a ellos ¡Haz el party! Dijo si no fue quererte, fui sentado por lo suerte Yo soy el dolor que tuviste, y al guardarte si me di Pero tu amor fuera a llamar, vengo conmigo Gu canyon, y el corazón de meter dando para morir nellate, como los hayan дома por contan oración łumaban y paso por lo suerte rússión, llave 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!